¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este rápido video. En esta ocasión no es tanto sobre criptomonedas, es sobre unos bots de Forex que tiene no sé cuántos meses que no hago un video sobre ellos y les quiero traer los resultados de cómo van. Siguen activos, me han preguntado en la última dos semanas, me han preguntado como unas 3-4 veces sobre ellos, por lo tanto decidí hacer este video. Tengo dos bots que creé hace básicamente un año, por allá de julio del año pasado, del 2020. Los creé, los programé desde cero, batallando un poco, haciendo muchas pruebas, muchos backtests, etc. Y los lancé a correr en MetaTrader, ahí están corriendo en un servidor, en un VPS, con poco capital, pero están corriendo. Y en este video les voy a mostrar cómo va el resultado. Tú los puedes seguir, te voy a dejar abajo en la descripción dos links, uno para cada uno de estos dos bots. Son realmente muy parecidos en su forma de operar. Yo los tengo corriendo con Ethereum, entonces me genera Ethereum de ganancia y tú puedes crear una cuenta en RoboForex con dólares, con Ethereum, con Bitcoin, con oro incluso, o con algunas otras monedas y que operen con esa moneda base. Entonces las ganancias, el porcentaje que tengas de ganancia, te lo da en esa misma cantidad. Este es el primero de los dos, en donde para copiar necesitas un mínimo de 150 dólares en la cuenta, en la cantidad que sea, o en la moneda que sea en Ethereum, en Bitcoin, en Yuval. En lo que sea que te permita RoboForex, pero el equivalente es 150 dólares. Y vemos que en los últimos seis meses lleva un 38% de ganancia básicamente, como te digo, yo lo tengo en Ethereum. Aquí dice que son 79 Ethereum, no tengo 79 Ethereum, está en una cuenta Cent, por lo tanto se recorre el punto, entonces no son 79 Ethereum. Estaría padre que tuviera ahí 79 Ethereum corriendo y generando ganancias. Entonces este, si tú lo quieres copiar, le picas aquí en Investor, ahorita lo vamos a hacer. Y este lo que hace es que cada fin de semana hace un corte y si tuvo ganancia el bot en esa semana, te quita un 10% de la ganancia. Ese sería el pago, digamos, al trader o en este caso a los bots o a la cuenta de Buscando Cripto Dinero, básicamente. Solamente si tienes ganancia. Si no tienes ganancia, no te cobra prácticamente nada. Si te quieres salir durante la semana, haz la misma operación, haz un corte y agarra el 10% de la ganancia que lleves durante la semana. Si durante la semana no va ganancia, porque pues no todos los días gana, abre operaciones, cierra, etc. Y a veces las operaciones se tardan en cerrar. Tuvimos ahí unas operaciones que se quedaron largo un buen rato. Esto es desde diciembre, 38% y desde que está corriendo este bot, desde hace 15, 420 días, aunque realmente empezó a correr en julio del año pasado. Y ahorita estamos en julio, básicamente en agosto ya. Este llegó un 66.64%. El max trackdown que ha tenido en todo el año fue de un menos 21%, que es eso. Las operaciones que se van negativas, este llegó a un máximo de menos 21%. Lo tengo con un leverage de 1.500 y como te digo, aquí están las operaciones que marcan. Otra vez, estos no son 361 Ethereum, se corre para acá y son .361 Ethereum lo que yo tengo como balance en esta cuenta. Si lo quieres seguir y tú no tienes cuenta en RoboForex, esto es lo que va a suceder. Abres el link que está abajo, le das aquí en Allow, lo le das aquí en Invest y te va a mandar a la página para que crees tu cuenta o abras una cuenta. Aquí te va a decir que no tienes y lo vas a tener que decir Open Trading Account. Ahorita no te voy a mostrar realmente cómo se hace eso, ya que también abajo en el link voy a poner este artículo. Bueno, lo voy a renovar este artículo, donde viene aquí básicamente varios links de mini tutoriales de cómo copiar una cuenta de Bitcoin, hacer cuentas cents y varias otras cosas. Y aquí está el tutorial de cómo hacer tu cuenta básicamente. Entonces, sigues ese tutorial que también va a estar abajo en la descripción. Este es el último video que había hecho del 24 de noviembre del 2020. Entonces, se me habían olvidado los bots y ahí siguieron trabajando solitos. Entonces, yo en este navegador estoy logueado con una cuenta. En la cuenta tiene dinero, debes de tener al menos ese mínimo que te pide. En este caso, 150 dólares. Con esta cuenta yo tengo más, creo que por aquí tengo 500 dólares. También está en Cent, entonces también se recorre dos posiciones. Tengo 545 dólares y me voy a suscribir al trader. Si no tienes el dinero suficiente, te va a decir que no tienes suficiente dinero y no te va a dejar. Entonces, aquí le digo que sí y se va a suscribir. Y desde entonces, cada trade que abra el bot me va a estar operando también en esta cuenta. Este es el segundo bot. Este es el otro que lleva en la misma tiempo, periodo de tiempo, un 34%. Los últimas dos o tres semanas estuvieron parados los bots, como que tuvieron ahí un problema de comunicación. El VPS y no estuvieron trabajando. Y está desde su historia, que tiene 381 días abiertos, prácticamente desde septiembre. Esta no está desde julio. Todavía me tardé unos meses más en comenzar. Entonces, digamos que de septiembre para acá lleva un 73%. Esta es un poco más agresiva y ha tenido un max drag down de menos 22%. Entonces, también está esta. Para invertir sería lo mismo. Le das aquí en Invest y es el mismo caso. Si tu cuenta tiene suficiente para suscribirte, le das aquí en Subscribe to Trader. Yes. Y listo. Ya estaría siguiendo estos dos bots con una cuenta en RoboForex. Otra vez, no me voy a meter mucho a explicar cómo hacer la cuenta, porque se haría muy largo el video. Pero chécate el link que va a estar abajo en la descripción con el tutorial, digamos. En donde va a estar este mismo video. Donde va a estar aquí, otra vez, estas mini tutoriales que he hecho. Y los pasos para seguir, para que puedas darte de alta a crear tu cuenta. Vas a crear básicamente una cuenta de RoboForex. Y después, ya que tienes tu cuenta de RoboForex, tienes que crear adentro de esa cuenta una cuenta de trading. Con ciertas opciones. Después ya puedes fondear y empezar a seguir los bots. Así que pues ahí rápidamente este rápido video sobre estos bots. Que hace mucho, hace mucho que no veía, que ya no les había hecho caso. Te voy a mostrar aquí rápidamente. Este es mi VPS. En donde tengo corriendo, este es el primer bot que te mostré. Y este es el segundo bot que te mostré. Entonces, ahí están corriendo en el VPS. Pues muy bien amigos, con eso me despido. Espero que les haya gustado y servido de algo este rápido video informativo. Y nos vemos. Bye, bye. Chau. 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 Chau.